La violencia en la relación tóxica tiene diferentes matices y el día de hoy vamos a hablar acerca de otra violencia que uno sufre, que no se da cuenta porque los narcisistas y los controladores te ponen tantas reglas para seguir que supuestamente esas reglas van a mejorar tu vida y la de tu familia. Yo recuerdo que después de haberme divorciado del pasado del terror, yo le pedí perdón a dos de mis amigas por una cosa que yo les hice, por el impacto que él tenía y el control más bien que él tenía sobre mí. Yo cuando vivía en Estados Unidos, yo no tuve amigas por 10 años, hasta que él no se fue a trabajar fuera, fue que empecé a conocer y a salir con gente, con mujeres aquí. Pero yo en aquel entonces, yo hablaba con mis amigas de Monterrey y les decía, te lo suplico, vengan acá, vengan de compras, vengan a dar el rol, te ofrezco mi casa, tengo un cuarto, te llevo, te traigo, no te mortifiques por la gasolina. Pero claro, era porque yo tenía la necesidad de tener amistades y de sentirme sociable con alguien. Yo solamente conocía a las chicas del trabajo y nada más las veía ahí. Pues una vez que vino una de mis amigas, me dijo el pasado del terror, ay, ¿tú crees que vienen a verte porque te quieren saludar o porque les caes bien o porque te quieren mucho? No, te vienen a ver porque la casa gratis, no tienen que pagar hotel, no tienen que pagar gasolina porque estás tú como idiota yéndolas a llevar y traer a donde ellas quieran. Me dio tanta, tanta tristeza que me dijera eso, que llegó al punto de que yo me lo creí, que era para eso que venían a mi casa. Y yo recuerdo que esa vez que me lo dijo, mi amiga ya venía en camino y yo la recojo en el aeropuerto y le digo, ¿sabes qué, amiga? Lo siento, pero no te puedes quedar en mi casa. Te voy a llevar a un hotel porque ahorita tengo temas complicados y no te puedo atender. Y yo me acuerdo que ella se me quedó viendo y me dijo, Regia, sin ningún problema, llévame un hotel baratito y no hay problema, yo aquí me muevo. Y yo me acuerdo haberla dejado en ese hotel y arrancarme mi carro e ir llorando porque yo no quería hacer eso. Pero en un momento pensé que lo tenía que hacer para no tener broncas con él. Y otra vez, otra amiga, no esta, otra amiga que vino con su familia, me dice, le digo, ¿sabes qué? Va a venir fulana de tal y queremos ir al centro comercial, pero era domingo, ¿por qué no nos vamos todas las familias? Y le dije, yo ya había dicho a ella, ¿sabes qué, amiga? Yo te invito a comer. Porque me dijo, no, mi marido y mis hijos no quieren ir, voy sola con ustedes. Y yo le dije, yo te invito a comer. Y lo primero que me dijo, antes de subirme al carro, fue, ni se te ocurra pagarle la comida. Ni se te ocurra. Porque nada más vienen a eso, a que tú les pagues todo. Esa es una cosa tan tremenda que te limiten el dinero de esa manera. Y yo me acuerdo que esa vez le dije a mi amiga, ¿sabes qué, amiga? ¿Te acuerdas que te invité a comer? Oye, ¿por qué? Esto fue lo que hice. Para no haber, para que no hubiera pedos con él. Vamos a comprar comida china, me acuerdo. Esta comida china y la compartimos. Porque yo no me la voy a acabar. ¿Y para qué comprar dos platos si se va a tirar a la basura? No es cierto, señoras. O sea, claro que nosotros nos quedamos con hambre. Y me dijo, Regia, sin problema. Yo recuerdo que el día que les perdí perdón a las dos en diferentes ocasiones, que les pedí perdón a las dos en diferentes ocasiones, les dije, ¿sabes qué? Disculpame, pero es que la cosa pasó así. Me dijeron, Regia, yo te conozco. Yo sabía que algo estaba pasando en tu vida como para que fueras de esa manera. Y les dije, ahora sí, ahora sí, vámonos. Me las llevo al VIP. Pero eso se llama violencia económica. Si tú tienes que pedir permiso para gastarte un peso, si tienes que esconderte, si tienes de que no me deja trabajar, tengo que estar metida en mi casa porque dicen que no debo de trabajar. Eso es violencia económica. Y la violencia económica es una de las violencias en las cuales no permite que la mujer salga de una relación tóxica. ¿Por qué? Porque te sientes estúpida e inútil, que no te puedes mantener. A pesar de que a veces trabajamos, pensamos que no lo podemos lograr. Y eso me pasó a mí. Yo con trabajo, yo decía, yo no lo puedo lograr. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad, porque gano muy poco, porque no sé administrar dinero, porque fue lo que se me hizo creer por muchos años. Entonces, si estás pasando por eso, hoy esta experiencia y empieza a ser productiva, agarra chamba. O sabes qué, empieza a juntar y salte de esa relación tóxica porque es muy duro. Para mí fue muy duro pedir disculpas. Y aunque me hayan dicho, Regia, sabíamos que esa no eras tú, duele. Duele tener que actuar de una manera en la cual no es uno, con tal de complacer a otra persona que está controlando tu vida.